¿Y te estás preparando para malos pensamientos? ¿30 años? 30 años. Arrancó el 15 de abril del 91. O sea que empezamos a celebrar los 30 años, porque cuando se trata de un programa de radio no hay año cero. Bien, sí, está bien. Ya arrancá desde el año 1. Sí, sí, está perfecto. Entonces comenzamos este año a celebrar los 30 años del programa. ¿Podemos adelantar algo? Porque siempre vas a cambiar la canción. Sí, ya... La banda, hay una banda, hay algo que siempre... Hay dos bandas tentativas. ¿No me vas a regalar ni una primicia, nada? Sí, pues sácamela. Bueno. Un buen periodista, ¿qué hace? Saca la información. Está bien, bueno. Ahí está. Hay dos bandas que tienen ya los temas que no están grabados. Pará, ¿el tema lo elegís vos? Sí, lo elijo yo. ¿Vos elegís la letra? Elijo el tema, la banda y yo escribo la letra. Y este año tenemos dos bandas. Y este año tenemos dos bandas que ya tienen el material. Las dos seguramente graben. Entonces, bueno, va a ser una, van a ser dos canciones. Y quizás cuatro. ¿Apa? Sí. Pero, ¿qué vas a tener para cada vez que vas a la tanda? Y vamos a celebrar porque son 30 años. Arranquemos por el horario, ¿va a ser el mismo de siempre? ¿Malos pensamientos? Sí. Y por supuesto. De tres de la tarde anda a saber qué hora. Hasta no se sabe cuándo. Vos terminá cuando querés. Malos pensamientos arrancó en el año 91 a las cuatro de la tarde. Ajá. ¿De cuatro a siete? De cuatro a cinco y media fue... ¿Una hora y media? Una hora y media. Fueron los primeros dos meses y después a los tres meses agregamos media hora más. De cuatro a seis. Viste que la vista no es la misma, ¿no? ¿La vista? Ahora hay un edificio enfrente. Pero, de cualquier manera, si girás la silla un poquito para allá, están los barcos. ¿Ves los barquitos? Sí. Los ves. No, te digo para que no te sorprendas. ¿Estás hablando de...? O ya fuiste... ¿Ya fuiste...? ¡Pregunta directamente, Carvalho! ¡Pregunta directamente! Fuiste a Océano. La pregunta tiene que ser clara. Fuiste ya, Océano. La respuesta... ¿Acomodar...? No, no. Pero va a salir... Yo no fui. Pero malos pensamientos de salir por Océano. No se sabe. No está nada firmado. ¿Vos querés que te diga...? No, pero no me diga no está nada firmado. Yo estuve... Yo con este canal no tengo problema. Yo firmo... Firmamos cuando queremos. Pero yo sé que estoy acá. Ah, bueno. El que se quema con leche ve la vaca y llora. ¿No? ¿Qué tiene que ver? No. No. Ah. No entro ahí. ¿A vos te pasó de no firmar un día de palabra y te... Contame. No, no. ¿Te traicionaron? La palabra traición es media heavy, ¿no? Es una traición. Esa traición. Sí, pero no. Pero yo soy amigo, confío en vos. Amigo no, pero confío en vos. Y digo, vamos arriba. ¿Cuándo arranco? El lunes. Arranquemos el lunes. No, no. A ver, yo no tengo... Yo he trabajado... Tuve la suerte de trabajar siempre con grandes empresarios, pero muy buenas personas. Sobre todo Alejandro Beizo, el director de Azul FM. Sí. Y también Pablo Lecuadar. Tenés una muy buena relación con Alejandro Beizo. Con Alejandro Beizo. Y también con Pablo Lecuadar, el director de OCEO. Ahora. Sí. Hubo un tiempo que no tuviste una buena relación con Pablo. Obvio, que no teníamos relación. Pero durante... Pero después de 16 años que te llame y que te venga a buscar es buenísimo. A vos te parece bien. Pero la experiencia mala tuya, ¿qué fue? ¿Futura? No fue de las mejores experiencias empresariales, digamos. Y también en Oceano no me fui muy bien. Pero ¿en dónde fue que te traicionaron? O te traicionaron o no, te fallaron. Bueno, sí. Lecuadar me falló en su momento. Ajá. Pero... Está hablado. ¿Eh? Lo hablaste. Sí. Ya está claro. Y las disculpas están aceptadas. Entonces arrancamos. Escuchá. No. ¿Cómo no? No, no sé. Capaz que sí, ¿eh? El otro día escuché. Leí en un lugar que puede ser que en las dos radios no. En las dos radios eso es mentira. Eso lo desmentís. Eso está desmentido. Es un verso. No vamos a ir en dos radios. Por lo menos eso me lo podés confirmar. Ahí está. Está confirmado que en dos radios no vamos. No. Vamos en una. Bien. En una. Sí. ¿Cuándo arrancás? ¿Tenés fecha? Bueno, la idea es arrancar el 2 de marzo. 2 de marzo. Arranca Luis. Arranco yo. Lo dejás a él primero, que arranque solo. Le das un día de ventaja. Le doy un día de ventaja. Seguro, porque tenés material el otro día. Pero no sé si vamos a llegar, ¿eh? Porque. ¿Por qué? Bueno, con la mudanza de una radio es. ¿Qué mudanza? ¿De qué me estás hablando? Pero, Peti, me estás... ¿Qué mudanza? ¿Eh? ¿De qué mudanza me hablás? No, tenés razón. No. ¿Qué me creí? Le dijiste al ecuador que cambiara los muebles. No, la mudanza de una radio. Si yo me voy a otra radio, implica que hay que llevarse todo, ¿no? ¿Lo qué? ¿Qué te llevas? ¿La consola de malos pensamientos? Es la consola de malos pensamientos. ¿Tempone se va contigo? Tempone se va conmigo. Jorge Díaz se va conmigo. Confirmado. Está. Tempone, Jorge Díaz. Todos, todos. Todos se van contigo. Todos. Hasta Beisus se viene. Hércules también se va. Todos, sí, claro. Hasta Beisus también. Sí, sí. Bueno. Nos vamos todos. Pero no hay nada confirmado. Pero ojalá... Ojalá lleguemos a buen puerto. Claro. ¿Puerto al buceo? ¿Vas a seguir haciendo las notas los jueves? Sí, voy a seguir haciendo las entrevistas. ¿Te gusta? ¿Te gusta entrevistar? Me encanta. Me fascina. Sí, sí, sí. Disfruto mucho. Me lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo. ¿Lo qué? Entrevistar. Porque yo no es que... Ay, viene Petinati. Me siento acá. La rueda. No. Hola, ¿cómo te vas? ¿Te vas a Océano? No. Yo estudio. Yo también estudio. Sí. Yo averiguo cosas. Yo investigo. A ver. Vos no llegás muy temprano a la radio que digamos. No. Vos llegás sobre el pucho. No, pero ahora voy a llegar. La gente se cree que no. Está de la mañana. Ahora voy a llegar tempranito. Me quedás más cerca. Muy bien. Claro. Está más fácil para estacionar y todo. Ah, eso es cierto. Eso es. Eso es tremendo. Es que para mí es eso. No voy porque quiero ir ahí. Es por el del auto. Es por el auto, claro. Y a veces voy a ir en bicicleta. Estamos trabajando un rato más con el licenciado que arranca en marzo, el 2 de marzo. O quizás el 9. ¿Por qué? Pero. Porque no llegamos, no llegamos. Yo tiro el 2 porque estoy haciendo fuerza, pero es el 9 seguramente. Sí, enchufar la consola, todo eso. Claro. Tras la manza, la manza, la manza. El flete, el flete. El flete. ¿Qué vas a hacer de acá al 2 de marzo o al 9? Bueno, te... ¿Qué va a hacer en febrero? Te comenté que nos vamos de gira con todos los chicos de Gotalem. Ah, tenés que grabar Gotalem. Todo febrero. El licenciado Orlando Petinati 2020. Bueno, hablamos ya de eso, ¿no? Bueno, es un año, va a ser un año muy lindo para mí, volver a la televisión, hacer malos pensamientos en una radio que, bueno, que tiene mucho que ver con la historia del programa. Azul, ¿no? Diez años en azul. O. Quitará. U. Otra radio, con la que estuve también muchos años emparentado. Este, pero me pone muy feliz celebrar, comenzar a celebrar los 30 años de malos pensamientos. Y ahí me podés sacar una primicia. Dale. Che, ¿no se te ocurrió hacer un libro? No, no. ¿Ahora que cumplí 30 años? ¿Sabés que te iba a... Te juro, no te iba a preguntar por el libro porque te mentí, te iba a preguntar si ibas a hacer alguna fiesta importante. ¿Pero el libro va? Sí. ¿Sale el libro? El libro está... ¿Escrito por vos? No, no, no. O sea, no he escrito por mí en primera persona. Pero oficial, autorizado. Pero sí con un periodista que va a trabajar conmigo. ¿Y eso que estamos a los fines del 2020? En septiembre, octubre. Ah, mediados. ¿Película? ¿Película? Un documental. Un documental de Netflix. ¿Por qué no hablas con Kusturica? No es mala. Yo no lo diría tan... No querés hablar. No le parece. Esta es la 24 de agosto, digo. Perfecto. La noche de la nostalgia. ¿Este año? ¿Eh? No, no, no. No se hace. Ah, no la hace, no la hace. Sí, sí la hace. Sí. No, si quiere que le diga que la hace, me va a tener que ganar. Ah. Todo. Esos son los detalles que faltan, digo. Todo tiene un poco. Esos son los detalles que falta arreglar. Entre otras cosas. Claro. Pero... Éxitos. Pero las fiestas, ¿sabes cuándo va a ser del programa? El 2 de más. Todos los días. Ah. Todos los días. Muy bien. Porque vamos a hacer un montón de cosas nuevas, diferentes, que tienen que ver con lo que es el mundo de la tecnología hoy, ¿no? Una radio también para ver. Mirá. Perfecto. Interesante. Licenciado, gracias. Tengo muchas cosas interesantes.